¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video del Isaac para el canal, y en esta ocasión estamos de regreso con Epifany Mod, que como bien sabrán, lo último que hicimos fue desbloquear al Tarnish de Judas. Y bueno, les voy a hacer una ligera explicación de cómo funciona el personaje. Y para empezar, este panda sí puede tener vida roja, lo cual es un puntazo porque te permite usar máquinas de donación, veggars y demás, o sea, forzar todo lo normal que puedes hacer con vida roja. Y a cambio, lo que tiene este tipo es que tiene muy poco daño en early game. Tiene dos con algo de daño, también tiene un multiplicador bastante reducido, pero cuenta con una habilidad especial, que es que este panda tiene clones de sombra. Estos clones tú los controlas con el fin de que entre más lejos estén de ti, más daño hacen. Cabe recalcar que estos clones disparan tus modificadores, pero no tienen nada más allá de tus modificadores de lágrimas. Por ejemplo, si tienes algo que haga daño en área, no lo van a tener. Si tienes algún protector, ellos no lo van a tener. Solo imitan tus lágrimas, y entre más cerca estén de ti, menos daño meten. Para controlarlos, en mi caso, pues yo que utilizo teclado es oprimiendo el control. Es un poco similar a Jacob y a Sau en ese aspecto. Puede ser incómodo acostumbrarse al principio, pero la verdad es bastante útil, porque el personaje a cambio de no tener mucho daño puede tener bastante DPS. Ya depende de ti, si prefieres tener los clones súper pegados, la verdad no lo recomiendo mucho porque mete muy poco daño. Usándolo así, lo ideal es que los clones estén a cierta medida separados de ti, porque entre más lejos estén tuyo, más daño meten. Cabe recalcar que los clones funcionan como familiares, así que cualquier cosa relacionada con familiares a este personaje parece que le viene muy bien. Y lo más importante es que este panda no cuenta con las artes oscuras, sino que tiene otra activa que se llama descenso, que lo que hace es que te tepea en la dirección al clon más lejano. Y mientras se tepean, todo lo que está en el centro le meten daño. No es mucho daño, la habilidad está más diseñada es para tu reposicionarte a diferencia de artes oscuras, pero también te da invulnerabilidad, por lo que puedes forzar todo lo que forzarías con artes oscuras, a excepción de que con esta puedes tepear a zonas que no deberías poder alcanzar sin vuelo. Y también, lo más importante es que este panda empieza con duality, por lo que puede tener pactos con el ángel y con el diablo desde el segundo piso, siempre y cuando no lo pierdas, claro, porque este panda tiene vida roja. Y eso sí, los pactos con el diablo no le cuestan vida, sino que le ponen corazones rotos. Y este panda, entre más corazones rotos tenga, más clones de sombra tiene. ¿Cuál es la cosa? Que obviamente te estás arriesgando a que si te llevas puros pactos con el diablo, en algún momento vas a quedar como todo un glass cannon. ¿Cuál es la cosa? Que si vas a pactos con los ángeles, un objeto de ángeles te quita un corazón roto. Por lo que, claro, por lo que yo entiendo, la idea es ir nivelando, que tú te lleves pacto con el diablo, pacto con los ángeles y así, para no llenarte de corazones rotos, pero a su vez tener unos cuantos clones más. Por lo que también debería ser hasta cierto punto más sencillo acceder a Megasatán, ya que podemos garantizar las llaves si lo hago bien. Y también, este panda tiene algo muy especial, es que cuenta con tres formas. Cada forma escala dependiendo de cuántos corazones rotos tenga. La verdad no tengo muy claro cuántas eran, pero solo tiene tres formas, y básicamente lo que hace es incrementar su cantidad de clones, por lo que hace más daño al descenso y haces más DPS, a cambio de ser glass cannon. Que por cierto, a este pana, la cosa más complicada que le veo, es que empieza teniendo la desventaja de que cualquier enemigo desde early le mete uno de daño entero. Aquí no hay ningún enemigo que te meta medio corazón, a no ser que tengas de wafer. Por lo que es como si desde el principio empezaras desde el viso del útero. Así que claro, eso es a cambio de que tienes mucho DPS, de que tienes pactos garantizados, a no ser que los pierdas. Pero, si no eres mecánicamente eficiente, te van a hacer muchísimo daño. Así que vamos a ver qué tal me va en esta run. Ok, qué bueno que la conseguí. Pensé que iba a no poder llevarme la vela negra. Venga, a ver, pues... El personaje no es ninguna broma, honestamente. Por lo menos el premio de consolación me acaba de subir daño, que la verdad está bastante bien, pero acabé de caer en cuenta de que... De que Suntorium con este personaje es una basura, porque los coágulos se quedan en mi última posición en la que estaba con... Esto es de pacto, por cierto. En la última posición en la que estaba con... Con Tarnish Judas. Entonces, claro. La forma en la que los puedo llegar a perder es bastante XT. Pero bueno, a ver, es lo que hay. Estamos probando. Cuando tenemos muchísimo DPS, sin importar qué use, ya sea Suntorium o sea la habilidad de este pana, pero ven, los coágulos se quedan del lado contrario, lo cual obviamente no es el mejor plan del mundo. Si hago esto, por ejemplo, ahora... Claro, ok, entiendo. Pues venga, a ver, no es tan complicado de entender, pero a veces suelto las cosas sin querer. Me sale más rápido hacer esto, y así no pierdo tiempo con las marcas, porque capaz... Creo que el pana puede funcionar bastante rápido, de hecho. Puede ser un personaje que... Que limpie rápido algunas habitaciones, dependiendo de cómo nos comportemos. No tengo idea de qué me acaba de pegar. No tengo idea de qué me acaba de pegar, pero literal, no tengo idea. Pero bueno. Si los coágulos se tepearan contigo, estaría súper ultra bien pensado el bicho este. Pero pues no se tepean contigo, así que... Ah, lástima, porque veía venir que podía tener tremendo ejército de lágrimas aquí. Pero claro, si funciona mal... Bueno, a ver, espérate. Ok. Es confuso, eh. Si no estás muy pendiente a dónde te estás mandando con el descenso, casi se llama la activa esta, te comes unos golpecitos bien de free. Ok. En principio vamos a hacer primero pacto con ángeles, después pacto con el diablo. Y tomando en cuenta lo que suceda, pues la idea es intentar hacernos un mega satán. Ok. Esto es Spoon Bender. Ojalá que así funcionara cuando uno tiene Spoon Bender, eh. Solo digo eso. Venga, jeringuilla, es que es verdad. Me meten uno de daño entero. ¡Uno! De daño entero. Puf, ok. Nos vamos a llevar todo, venga. Como casi no tengo vida... Creo que tengo justo ahora con esto activo la tercera forma. ¿O es la segunda aún? Esta es la segunda forma, eh. Sí, es la segunda forma, pero tenemos ya más sombras. Let's go. No está mal, no está mal, pero... Puf, ahora toca dedicarnos a ser puros ángeles, por lo que entiendo. Porque si no, claro, me lleno de puras sombras, pero... Pero tengo vida negativa. Y tomando en cuenta que todo me hace uno de daño, a excepción de donar y ese tipo de cosas, hace uno un pentagrama, por cierto, el descenso. Acaba de hacer la forma de un pentagrama. Claro, pues, si puedes donar, por cierto. Me voy a llevar esta porque es que lo de los coágulos no me sirve de nada, eh. Pero de nada, de nada, me sirve lo de los coágulos. Ok. El trinque de las bombas es mejor en principio, pero prefiero llevarme este solo por la probabilidad que me dropee en vida. Y no sé, quiero pensar que puede estar aquí la secreta, supongo. Acabo de tener mucha suerte, eh. Ojalá que valga la pena. Pero con todas las ubicaciones posibles acabo de tener una suerte de locos. Vaya. Bueno, es un ítem extra, así que no voy a ponerme quisquilloso. Es un ítem más. Tener una carta equipada con este tienes que usar la carta inmediatamente, eh. Porque mientras haces esto, se puede cambiar a la carta. Entonces te toca oprimir dos veces el control. Eso es bastante incómodo. Pero si te acostumbras a que cada habitación que entras lo primero que hagas sea oprimir el control, ni tan mal. Uh, voy. Ok. Imitan mis lágrimas, así que ahora todos en principio deberían poder... Me lo voy a llevar. Si imitan mis lágrimas, en principio ahora todos deberían poder tirar... Tirar el modificador. Quiero pensar yo. He visto que tiene sinergias guapísimas, como con Brimstone o el cuchillo. De hecho, el cuchillo con este panda está muy roto. Y el objeto este de la marca, el que con cualquier personaje es súper incómodo, a este le viene bien. De hecho, espera. ¿Por qué puedes hacer esto? Y ya está. Problema solucionado. Ok. En principio queremos hacer uno con ángeles, supongo. Venga. Ah, el problema es que gráficamente es muy confuso, eh. Y claro, acabo de caer en cuenta. El baby este también es bueno con el personaje, porque imita... Cualquier lágrima que atraviesa el baby va a aplicar el... el efecto. Con estos no quiero arriesgarme, porque aunque sé que te da cierto grado en vulnerabilidad. ¿Gorro de lana? Da ovejas amigables al ser recogido cada vez que el jugador llega a un nuevo piso o después de dormir en una cama. La cantidad de ovejas sube por uno cada vez hasta cinco. Las ovejas pueden atraer y distraer enemigos, pero mueren tras recibir suficiente daño. Los enemigos que dañan a las ovejas serán dañados y ralentizados. Esto es del Tarnage de Caín. Y me sorprende que esté traducido, por cierto, porque... ¡Ovejita! Ah, bueno. A ver, es que claro. Pues venga. Dos objetos de Guppy tenemos. ¡Ah, no! ¡No me atas mi oveja! Los ralentizan, por cierto, ok. Dios, salgo de aquí. Me voy. Espérate. Ok, toca mentalizarse en entrar así siempre. Ok, puedo hacer buen daño. No hace tan poco daño como pensé, porque dice que el descenso mete poco en principio. No es como el artes oscuras. Esto es más para reposicionarte y ya está. Pero como tengo tantos clones de sombra, pues me imagino que funciona mejor y que sí funciona mejor. Vámonos. Ok. Tenemos también un objeto para distraer que no sé qué tan bueno sea, tomando en cuenta que a mí no me gusta para nada lo que modifica patrones enemigos. Duplico muchísimas lágrimas, ¿eh? El baby este de... El Spectral está bastante bien con este personaje. Estoy comenzando a darme cuenta de eso. Ok. En principio también, tomando en cuenta que tenemos duality, lo cual significa hasta cierto punto pactitos gratis, hasta cierto punto porque no garantiza que salgan. Pues queremos la llave para ir por Megasatán. Es que claro, sigo teniendo poco daño, aún así yo, apenas estoy en daño base. Por más que aparento estar roto, tengo daño base y eso es simplemente porque tuve suerte, además. No, 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 no. Tengo una muy buena build para arriesgarme. Más vida. Ok. Con este pana la vida es fundamental más que con cualquier otro personaje por el hecho de que desde Erdi te meten tantísimo. Uf. Ok. Y más familiares, pues venga. Me los voy a llevar todos, honestamente. Por más que sepa que hay algunos que no me beneficiarán tanto. Pero bueno, a ver, que hay cartas inversas. Sé que podría ser un 5 y repetir el piso, pero no... No quiero arriesgarme a que me cambien la build. Está guapa así como está. Ok. Bueno, lo sacamos de pool de ángeles, simplemente por eso está bien y cuenta para Serafina, además. Pero los contras que tiene no son ninguna broma, eh. Ok, quisiera... Si era que me dieras un poco más de espacio, si te soy completamente honesto... Venga, a casa. Qué satisfacción. Me acaba de destrozar este bicho, eh. Ah, esto me va a subir la vida y me va a dar un poco de daño, así que no puedo llevarme esto porque, claro, estoy lleno de corazones rotos. Que a todas estas, ni siquiera estoy en la forma máxima que tiene este bicho, eh. Este bicho tiene... Tengo que fijarme más en los sprites. Nunca me quedo mirando las pantallas de carga. Ah, ok. ¿Algún dado interesante? Este es un fragmento de D6, por cierto. Esto sí es uno bueno. A ver, el de D20 tampoco es mala, pero un fragmento de D6 estaba interesante. Y por lo que entiendo, solo invoco una abeja por piso, pero tienen la vida suficiente como para acumularlas, lo cual está guapo. Ah, no, gracias. Ok, tengo muchos familiares, por cierto. Tengo mucha porquería. La bolsa de runas está lo suficientemente bien como para no quedarme y forzando tampoco tantísimo tiempo. Uh, ok. El Iruljor está bastante nice, ¿eh? Necesito algún tier zap para tirarlo más veces. Ok. Las estrellas, pues nos da bastante igual. La actividad de las cartas también está buena porque nos puede llegar a soltar cartas de vida o de daño. Así que let's go. Si hago esto así, me te pego en el mismo sitio en el que estoy, pero por lo que entiendo si gano la invulnerabilidad. Así que ni tan mal el hecho de que juegues super safe tan bien y aunque todos los clones estén pegados a ti y por consiguiente metas menos daño, es hasta cierto punto garantizar el sobrevivir. Pero bueno. Son más familiares que quieres que te diga. Sé que estoy un objeto de Guppy, por cierto, así que podríamos intentar ir a negativo si no tengo los pactos con el diablo que me hagan falta para sacar la transformación. Confiando en que suceda, por cierto. Ok. Venga. Este me va a dar un objeto de pacto, capaz. Unpout of Flesh no me sirve de nada. Trisagion. Ok, interesante. Y me quito un corazón roto. De hecho, le puedo meter un reroll a Pout of Flesh a todas estas. Le puedo meter reroll, sí, sí, sí. Le puedo meter una bomba aquí ya porque veo venir lo que va a pasar con ese jueguito bien amistoso que estoy posicionado. Ok, Trisagion está muy bien, por ejemplo, porque claro, afecta a todos. De hecho, hasta cierto punto siento que está OP y me acabo de quitar un corazón roto, por cierto, así que ni tan mal. Casi me lo llevo. Ay, Dios, no. No, 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 no. Con este panda eso no es buena idea, eh. No, 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 no. Oh, yeah. Un libro, por lo menos, supongo. Ok. Pues nos vamos así en principio. El baby de... que copia mis disparos a veces y me hace el hairbreaker, ok. El baby este que copia mis disparos parece que está bastante bien. ¿Con cuánta vida me quedo? ¡Puf! Pero claro, con este panda el hairbreaker está bastante bien porque me da daño en función de mis corazones rotos y con este panda en principio siempre vas a tener corazones rotos. Así que no te viene mal, la verdad. Pero ahora sí o sí necesito más pactos con los ángeles 100%, eh. Coyoinette. El battery baby. No me lo puedo llevar, fuck. Bueno, a ver, Coyoinette no está tampoco mal. Todos tienen Coyoinette. Todos tienen Coyoinette. Ok. El battery baby está bastante bien. Creo que no nos vamos a transformar en guppy, eh. Podemos ir a negativo simplemente para ver si consigo algo ahí. Pero a no ser que... Que consiga varios pactos con ángeles no nos transformaremos en guppy por el solo hecho de que no quiero vivir lleno de corazones rotos. De hecho, creo que acabo de alcanzar la máxima transformación. Sí. Ahí se acaba de ver en el Splasher. Tengo un montón de sombras, de hecho, claro. Como estoy lleno de corazones rotos te vuelves un Glass Cannon a cambio de esto. Me lo tengo que llevar. Ok. Me lo voy a llevar, la verdad. Aunque creo que está más roto haciéndolo así. O sea, disparando rápido. Dame... Dame algún corazón oscuro, por favor. El emperador, voz extra. Bueno. Aquí te puede dar ya el pacto, por cierto. Me imagino que no, ¿verdad? Voy a mantener los clones pegados por ahora. Uf. Me viene bien simplemente por la... Ah, claro. Me acabo... Ah, me acabo de llenar de vida roja. Claro. Tengo puros corazones rotos. En pocas palabras, me acabo de llenar de vida roja. Let's go. Ok. Dime que me das con 75% el pacto con Duality. Por favor, no me seas perro. Venga. Y me lo das. Gracias por no terminar de robarme. Me alegra, me alegra. Por cierto, lo que me pegó fue mi familiar mosca. Se los menciono por si alguno no se dio cuenta. Lo que me pegó fue la mosca. No pierdas la carta porque luego queremos revisar el piso con tranquilidad. Ok. Me voy a llevar el negativo. Vamos a arriesgar a ir a esa ruta a ver qué sale. Entonces, primero suelta la carta y tenemos que hacer la voz rush. Sí o sí tenemos que hacer la voz rush. Tírate la luna. que no se me olvide que tengo que ir a negativo. Es importante, pero en principio estamos bien y nos hemos hecho una marca importante que vendría siendo la voz rush. Necesitamos más pactos con los ángeles porque quiero llegar con más vida. Y a ver, tengo el escudo que está bastante nice para ciertas situaciones. Voy a pelear así mientras tanto. Voy a pelear de forma normal sin forzar el descenso. Siento que me tomas así que con los propios clones teniéndolo lejos. Que no es que no los esté usando. Simplemente los estoy usando cerca y ya está. O sea, meten poco daño pero no necesito que metan mucho daño solo necesito que hagan DPS. Y por cierto, tengo un ejército de ovejas que la verdad está bastante bonito que reboten. Pero es que me quiero llevar el trinket para el piso de hash por la probabilidad de que en la tienda salga un familiar broken. Porque el trinket este nos ha compensado fuerte. Ok, otra vez la emperatriz. El trinket este nos está compensando fuerte así que prefiero llevármelo. Siendo completamente honesto pueden salir cosas muy muy buenas. O podemos ser Guppy. Ok. Somos Guppy. Venga, no me puedo quitar el trinket por nada del mundo pero si queremos hacer hash esto es mucho mejor definitivamente. Justo cuando digo que el trinket nos ha compensado mucho. Pero venga, somos Guppy con 7-2 de daño. Es más que suficiente así. Estamos super OP ahora mismo. Pues buena primera experiencia con el personaje. Me está gustando bastante pero bastante bastante tierzaba. A ver, no es lo mejor del mundo con Trisagion pero me lo voy a llevar. Dos de diamantes, venga. Y me das el ojo. Ok, entonces nos podemos cambiar el trinket ahora. Somos Guppy ya sin necesidad del trinket, por cierto. Tenemos 4 objetos. Por cierto, mi objeto de Guppy favorito. Así que, let's go. Bastante nice, honestamente. A ver, aún así he tomado la decisión correcta de haberme llevado el trinket del anterior piso. Que haya acabado de suceder esto, las probabilidades eran bajísimas pero ha sucedido. Ok. Vaya par de objetos. El petrificar más todos los disparos que meto. Y venga, otra transformación y Daddy Don't Legs no está mal tampoco. Uf, casi. Pues venga. En principio debería ganar. Ok, y tenemos ángeles. Let's go. ¿Qué me ofreces? Tengo la llave ya, ¿verdad? Sí. Tengo tiempo suficiente. Me voy a regresar al arcade por el corazón y vamos por Hash. Primera run, eh. Primera run que hago con este tipo y lo que estoy haciendo. Ok, 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 ok. Me está gustando el personaje, eh. Me gusta, la verdad. no es tan complicado como parecía en un inicio. No es mala, no es mala. Lágrimas de escudo con esto. Ok. Voy a romperlas todas porque al fin y al cabo son arañas, que es más daño de DPS. Ok, no es malo. No es malo porque nos hace chiquitos y la velocidad de movimiento y el rango, la verdad es que no me vienen mal. Ok. ¿Cuál era la carta? El bufón nos da igual. Pues vamos a empezar con esto y vamos a intentar matar a Hash lo más rápido posible y por Megasatán. Venga. En principio, sí, lo destrozo, eh. La cantidad de lágrimas que le suelto no tiene sentido. Lo destrozo. Y recordemos que tengo el escudo aunque no debo confiarme, pero el DPS que le hago es una bestialidad. Na, 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 na. Ok. 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 Y necesito tanqueo contra Megasatán porque con este combo no veo, eh. Aunque teniendo lágrimas de escudo no debería ser tan difícil. Pero venga. Boss Rush y Hash en nuestra primera partida y la esencia de Tarnished Judas. De hecho, tenemos Perfection, claro. Ok. Esa negativo. Vamos a soltar el trinquedo al principio de este piso para intentar llevarnos los a negativo y sacar aún más objetos, ok. Simplemente por eso. Pero venga. Ok. Pues tenemos el enfrentamiento ya. Lo vamos a hacer de una vez, eh. Entre antes mejor. Let's go. Tengo un ejército de ovejas. Me hace mucha gracia, eh. Voy a seguir poliando así normal mientras tanto, eh. No necesito ponerme a forzar mecánicamente. Vuelo bastante roto como para ganar ya así. Venga. Que no se me olvide recoger el trinket y listo. Ok. Vamos a ver si estos objetos entonces me quitan vida o si también me cuestan corazones. Me cuestan corazones. Aquí sí me cuestan corazones. Ok. Y me das Brimstone. Además, el combo de Brimstone con este tipo está roto. Por cierto. Ok. Pues te digo qué vamos a hacer. Vas a llevarte este. Y vamos a arriesgar. ¿Cómo es mi ataque ahora? Oh, espérate. Ok. Ok. Y no necesito cargarlo entero. Claro, tengo chocolate milk. Venga. Definitivamente salió algo roto. Honestamente. Venga. Runa negra. Interesante. Si llega a salir algún objeto mediocre podríamos usarlo. ¿Cuánto daño? 12. ¿Qué tan grande es el disparo? Espérate. Necesito ver esto. Bueno. Otro personaje que me está gustando bastante, la verdad. Es más fácil de entender de lo que parece. No es tan difícil como aparentaba a primera vista. Ok. Toca volver a llenarnos de vida. Nos hacemos a The Lamp, nos hacemos a Mega Satan. Y si sale un Delirium, mandamos a casa a Delirium también. Ok. En la pelea voy a utilizar los separados. Simplemente para ver qué tanto daño le puedo llegar a meter. En la pelea los voy a usar separados. Ok. Buen enfrentamiento, la verdad. Buen boss. Es que ni siquiera necesito hacer el ataque cargado completo, eh. Ok. Ni siquiera necesito hacer el ataque completo. Meto muchísimo, ya. Mis moscas guanchotean es que además soy guppy con esto. Creo que, o sea, he tenido una muy buena run, pero aún así considero que el personaje está bastante fuerte ya de por sí, eh. El bicho este ya de por sí considero que es fuerte, pero sí es cierto que he tenido una muy buena partida. Ok, este no me interesa en principio. Vamos a intentar terminar de llenarnos de vida y listo. Aún así, sigo siendo un glass cannon a pesar de todo, eh. El post-it no sale aquí marcado, pero creo que va a salir cuando miremos el menú principal, así que venga. Sepárense. ¿Cómo es el ataque? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco sombras, por cierto. Venga. Vamos a pelear, Mega Satan. no, 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 no. Ok, sí. Este tipo es en early difícil. El early game de este tipo cuesta porque tiene poco daño, te meten uno de daño entero, pero hasta que cuando obtienes ya el primer pacto se puede romper muy fácilmente. Ok. Con este pana, por cierto, sí es mucho mejor Brimstone que Revelation porque Revelation no es creo que un modificador de lágrimas así que los demás no tienen Revelation. En principio, creo. No sé si debe funcionar así pero en principio así lo recuerdo. Vamos. Aquí nos da tiempo a cargar al mega disparo con todos. Claro, y es que es Brimstone con lágrimas de escudo, me acabo de acordar. Se me ha olvidado por completo, le rompo las lágrimas con el combo. Na, 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 na. Dame delirium, por favor. Dime que me das un delirium. Twisted Rock y tenemos delirium. Te voy a pegar la papilla de tu vida. Ok, me está gustando muchísimo el personaje. Me ha salido un combo ultra broken, eso sí, porque todos tiran Brimstone, todas tus copias lo hacen. Ok, espera. Vamos a ver cuánto hicimos Deposit. Vamos a mirar, vamos a revisar. Me da curiosidad, Walkanife, creo que acabo de desbloquear su activa, por cierto. Creo que cuando haces todas las marcas con el personaje es que desbloquea su activa, o sea, el descenso. Que ni idea cómo funcionará con otros personajes, la verdad, pero con Tarnished Judas ha sido esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas. 7 marcas en una sola run. Probándolo, aprendiendo a jugarlo. 7 marcas. Me parece bien, la verdad. O sea, que nos faltaría Positivo, Gridier, Final Verdadero y Cuchillo. Hasta ahora en orden de mis favoritos creo que está Cain, Judas, Isaac y Magdalene. En ese orden en concreto, eh. Y ya el siguiente que vamos a desbloquear va a ser el de Sansón. Pero bueno chicos, espero les haya gustado mucho el video, que se haya entendido bien cómo funciona el personaje. Ultra OP el bicho este, pero muy OP, me ha gustado muchísimo el combo con Brimstone es una barbaridad, la verdad. Y por lo que entiendo, si consigues una buena cantidad de modificadores, no es necesario que separes los clones, honestamente. Yo, por ejemplo, tenía daño de sobra antes de que me diera Brimstone y antes de que me dieran Polifemus. Ya solo con Trisagion me bastaba. Pero bueno chicos, espero les haya gustado mucho la run, que se haya entendido bien al pan a este. Seguramente lo voy a volver a subir al igual que los demás porque me siento bastante motivado a intentar completar sus posits, sobre todo viendo lo avanzado que ya dejé a este. Pero nada, no siendo más, me despido. Adiós. ¡Gracias!